Señoras y señores, ya va a levantar el telón para que vivamos este encuentro entre Lanús y Boca. En el arranque, Beatriz y Silva. Ya va a llegar la orden del árbitro del partido, el señor Mauro Vitriano. Algunos jugadores de Lanús todavía corriendo dentro del terreno de juego. Allí ya se acerca Santiago Martín Silva, uno de los dos goleadores que tiene Boca. El otro es Beatriz, ambos con tres cada uno. Mira su cronómetro, sí, ya están jugando Lanús y Boca. La pelota la dejaba pasar Somoza, estaba llegando para el segundo central que es Caruso. Por allí aparece el capitán Schiavi, se abre Alvin sobre el sector derecho. Asegura la pelota en el arranque del partido, la gente de Boca otra vez con Caruso. Y Atri arriba, estaba perdiendo con el segundo central que es Izquierdos. Corregíme si me equivoco, estimado Fer. Allí estaba Viatri, qué buena pelota que había puesto. Araujo llegaba justo, si no, era balón soricto de Erbiti en aquel sector. Este es Clemente Rodríguez. Este es Viatri, qué bien la tocó, qué bien la champleó. Epa, epa, epa. Y el grito de Marquezín parece ser que no le sirvió a Carlitos Izquierdo. Boca tiene la pelota en el arranque, Erbiti se la devuelve a Clemente. Otra vez la tiene el zurdo, Erbiti, falta, sí. Sanciona correctamente el árbitro del partido. Ahí tiro libre en terreno de Lanús que favorece a Boca. Allí se viene acercando Sánchez Viño, pero le deja su lugar a Rodríguez. Allí está Clemente, Clemente para Silva, para Silva. Y esto vale, Silva, Silva, Silva. Posición adelantada. Porque yo decía, esto no vale. ¿Quiénes son los suplentes del club pacífico de Lanús? El arquero de emergencia es Andrada, Erra Muspe, Valeri, Benítez, Diego González, Silvio Romero y Bruno Vides. Ya llegará el indirecto. Esquiabi y Guille. El amor que sienten los hinchas de Boca. Por Guille. El mismo amor que sienten los hinchas del lobo por el Guille. Señoras y señores, Pizarro. Allí está Pizarro, uno de los mediocampistas. La pelota que llega para Vizcar Rondo. Primer central, la estaba perdiendo de izquierdo, pero sin embargo la asegura con Marquezine. La tiene que pegar con la gamba. Sí, el que venía apurando solitariamente era el jugador Silva. Ahí posición adelantada, marcada. Sí, volvía. Alejo Castani es aquel. Volvía Castillejos. Vizcar Rondo es el primer central, izquierdo es el segundo. Se corre de 6 a 2 Vizcar Rondo ante la ausencia de golpes. Allí el que levantan a la pelota de Sustari. ¿Quiénes son los suplentes de Boca, por favor? D'Angelo, Celay, Ledesma, Colasso, Chávez, Gaona, Lugo y Juan Manuel Invert. Bien, allí va Silva, luchando Araujo. Se dice este lateral en ataque. En el ingreso Clemente Rodríguez. Viene acompañando sobre el seguidor izquierdo el jugador Sánchez Niño. Se viene acercando un poquito más atrás Somoza. Allí la pide Beatriz. También la estaba pidiendo Silva, que está dentro del área. Beatriz, que quizá no tiene un sombrero. No, lo dejó el jugador Fritzler. Allí intentaba, pidiendo esa pelota a Castillejo, que está sobre el sector derecho. El que corre Pereira. El que gana es Somoza. Y el que levanta esa pelota es Uhtare. Araujo se prepara para devolver. Primero Pechito. Estaba tratando de eliminar a Clemente Rodríguez, que casi se cae. Rebota la pelota Clemente Rodríguez. Exigido venía Araujo. Ya tocaba Fritzler. Aquí está Vizcar Rondo, el primer central. El reemplazante de Colts, que no pudo jugar. De Lujo la quería hacer el jugador Pereira. Por allí estaba corriendo Regaíro. Y todavía no tocó la pelota. Estamos hablando de Yoruba, que ocupa el sector izquierdo. En el ataque, el club atlético Lanús. Hay un movimiento muy interesante de los atacantes de Lanús. Pereira se cierra para presionar a Somoza. Constantemente. Señoras y señores. Allí estaba llegando Zorro, pidiendo la pelota a Pizarro. Pero no lo vieron. Ahora sí va a venir para Pizarro. Allí está Pizarro. Castillejo está esperando el centro en el área. Venía acompañando Pereira. El toque otra vez para Araujo. ¿Qué hará Araujo con Fritzler? Allí está Fritzler. Pida ya. Un hombre que le pega muy fuerte y muy bien al balón. Por lo menos se ha jugado con pelota de este. Ni verdad. Aquí el que se viene, Velázquez. Otro Zorro que le pega muy fuerte y muy bien. La pelota la tiene Regaíro. Se viene Lanús. Regaíro. Falta para el gusto. Para el gusto del pinto. Auro Vigiliano también. Hay tiro libre que favorece al club atlético Lanús. Que llegando a los cinco minutos iniciales del partido salió. Y cómo salió, ¿eh? Señoras y señores. Hay once jugadores de Boca que están en plena posición defensiva. En el primer hierro me está a Ustari tratando de marcar la ubicación de la barrera. Pizarro con ganas por atrás. El que estaba llegando era Pizarro precisamente. Allí por adentro estaba soleando también el jugador Castillejo. Ya va a venir el centro. Un arquero que sale. La pelota que se va cerca. La teraposición de Pizarro. Ahí saque desde el arco que favorece a Boca Juniors. Pereira que es el presunto extremo derecho se cierra sobre Somoza. Castillejo va contra los centrales de Boca. Regaíro retrocede un poco. Generalmente con el ascenso de Albín. De esa forma trata de cubrir a lo ancho la salida de Boca a Lanús. Y después trata de atacarlo también. Desplegando al equipo para buscar los espacios externos. Así el que no pudo alcanzar la pelota fue el jugador Sánchez Minho. El que intenta recuperar es Clemente Rodríguez. La pelota que estaba rebotando en Pizarro. Por eso la tiene Boca. Sánchez Minho que había tocado. Viatri que está colaborando. Erviti sale para afuera. De esta manera arrastra a un jugador de Lanús. Este es Somoza. Por allí ya se estaba viniendo Albín. El uruguayo que estaba tocando. Señoras y señores. Rivero es el que venía acompañando. Este es Erviti. Erviti. ¿Con quién? Con Clemente. Clemente, Clemente. Lo marca otro pelado. Estoy hablando del jugador Pizarro. Lucha Clemente. Mirá dónde estaba luchando. Por allí venía intentando. La gente de Lanús con Pizarro. Y ahí tiro libre. Allí viene la pelota con Ayala. El que entregó la pelota fue Fritzner. El que se viene es Velázquez. Maximiliano Velázquez. El toque para quien para Regueiro. Regueiro quiere pero no puede. Sin embargo, sí pudo pisar esa pelota. Allí la está pidiendo Solito y solo para ira. Sin embargo, no le da la pelota a Ayala. Ayala quiere cambiar. Va a cambiar para Arauco. Sí, cambió para Arauco. Mirá cómo corre Viatri. Mirá cómo bajó Viatri. Mirá cómo lo persigue Viatri. Mirá cómo llega Sánchez Miño también para presionar Fritzner. Nuevamente para Lanús. Otra vez la tiene Pizarro. Ay, lateral. El ataque cedido por Clemente Rodríguez. La pelota es Velázquez. En el ingreso ya va a estar Carlitos a Arauco. Castillejo estaba esperando. Ahora sale del área. El que se viene acercando también es el jugador Pereira. Veremos qué hace. ¿Juega con quién? Con Castillejo. Allí va Castillejo. Ahí saque desde el arco. ¿Verdad? ¿Qué pasa con Chapita García a Luzardi? Por ahora muy tranquilo con sus manos dentro del pantalón. Hoy raro que no está igual que el hermano, que Gustavo. Habitualmente se viste de la misma manera. Todavía no se sabe si para confundir o de cábala. Por primera vez Falcione se pone de pie. La única indicación hasta aquí tenía que ver mucho con lo que comentaba Fernando. La jugada que Regueiro le ganó la espalda a Albín. Que derivó en el tiro libre para Lanús. La perdió Clemente. Epa, epa. Se cayó solito. Herbiti ya se está incorporando. Ese mediocampo que se presumía era de tres hombres en Lanús. Agrega un cuarto que es Pereira. Delante de... Más adelantado respecto de los otros tres integrantes. Esto obliga a adelantarse por la derecha. Obligado con la gamba. El arquero viene a Castillejo con todas las ganas. El despeje había sido del jugador Uchtari. Por allí en la mitad de la cancha. Llana era el que estaba metiendo. Mirá cómo corre Castillejo. Esquiab y que no quiere Lola quiere meter hacia adentro. Sin embargo, Llana bien parado. Recupera la pelota por allí Pizarro. Por aquí venía el jugador Regueiro. Allí llegaba Castillejo. Señoras y señores, acaba de avisar una vez más la gente Granate. Más cerca que Boca. Sí, lo obliga a jugar muy incómodo en defensa. Y cuando Boca no tiene la posibilidad de salir con un pelotazo frontal y de superar esa línea de presión, Lanús recupera con cierta facilidad hasta ahora la pelota. Y además trata de ser directo, de ahorrar tiempo y espacio cuando ataca e ir directamente a terminar la jugada como en esta ocasión. Buen ataque de Lanús. Señoras y señores, se viene acompañando Rivero. Ya la estaba pidiendo Silva también. La estaba pidiendo Beatriz. Viene para Silva que la habían empujado. La quiso hacer de lujo. Tenía que cruzar Vizcarrondo. Ya que primer central a la posición de segundo. Y esto se viene ahora Pizarro tratando de meter la contra el Fritzler. Araujo. Araujo maneja la pelota la gente de Lanús, como lo dijo Fer. Nuestro comentarista. Allí sale Víctor Hugo. Allá la epa, epa, epa Velázquez. ¿Hubo falta? ¿Ustedes quedan más cerca? No, no, no hubo falta. Fue un choque no más. Le agradezco, Córdoba. Le recuerdo que Racing como visitante le ganó a River por 1 a 0. Que San Martín de San Juan golió a Quilmes 4 a 0. Y que Newell, único líder del campeonato, acaba de ganarle a Colón por 2 a 1. Jugando como visitante en la provincia de Santa Fe. Newell 18. Vélez y Boca en este momento. 17. Belgrano 15. Allí estaba Castillejo. Ya estaba metiendo ese pelotazo el jugador Albín. Así no, hermano. Vizcarrondo. Vizcarrondo obligado con la gamba. Marquezini, Marquezini. Mirá cómo lo viene presionando. El jugador Viatri. Un pelotazo que tiene como destinatario. Clemente Rodríguez. Rodríguez. La pelota que rozaba en Pizarro. Por eso la tiene Fritzler. Mirá dónde va Clemente. Mirá dónde va Clemente. Allí estaba Pizarro en la salida. Él deberá que salga. Fue una decisión individual de Clemente. No salió Boca en bloque a presionar. Falta, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Contra Rey de Iro. Sí. Bueno, duelo de uruguayos ahí. Como ya le da un sobe en la nuca. Hizo un pobo acá. Hizo un pobo allá. No le pones el médico. No le puede decir al árbitro. No le pones el dinero. 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 ¿Qué pasaba? Con línea y con el árbitro suplente. ¿Qué pasaba con Villani? ¿Qué pasaba con Villani? Bueno, que bien lo hizo con Reiro. Dice que no hubo falta. La gente de la voz se lo pese. Allí sabía. Para marcar Velázquez. Sí, es el lateral. Velázquez. Pizarro que le entró. Perdón. Erreí. Era él. Toma todos los rebotes Fritzler por ahora. Está muy ordenado. Muy compacto Lanús. Sale Boca con el pelotazo. Fritzler toma el rebote. Rebota la pelota Castillejos para Pereira que le pega duro desde afuera. Mejor Lanús en el comienzo. Allí estaba luchando allá la... El que estaba cruzando era Izquierdo. O sea, segundo amarrador central. Reguero era el que había tocado la pelota. Por así llegaba Castillejos. Este es Araujo. Allí va Araujo. Le presta la pelota una vez más. Al jugador Pizarro. Viene metiendo Castillejos. ¿Para quién? Para Pizarro. Corre Pizarro ahí lateral. Defensivo. Recupera Boca la pelota. Cuando ya estamos llegando a los 12 minutos de este primer tiempo. Y el partido sigue cero a cero. Allí estaba luchando Silva. Lo venía agarrando. Para mí el jugador Vizcarondo. Para mí hubo infracción del primer central. Fritzler tocaba mal esa pelota. Imprecisiones que aparecen en esta primera parte del partido. En el ingreso Clemente Rodríguez. Silva. Que bien la había ganado Vizcarondo. Que le erró en el cabezazo. Sigue Silva. Rivero que ya estaba pisando el área. El despeje. Para que la tenga en este momento el jugador Pizarro. Allí estaba Izquierdozo reventando esa pelota sobre la mitad de la cancha. Que lo encuentra bien a Castillejo. Fritzler tiene el balón. Allí va Fritzler. La pelota que estaba pasando por Ayala. Y allí se viene Velázquez. Intenta Velázquez. El que lo estaba marcando en esa zona era el medio campista Rivero. Ahora está Albín. Marcándolo. Ha recaído. Epa. 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 No pasa nada con Beatriz, ¿no? No, no, no. Buena onda. No, Diego. Señoras y señores, el toque había sido de Biato. Y por allí estaba apareciendo Rivero. Y aquí colabora. Baja Erbitti. No se da cuenta lo que pasa Erbitti, ¿no? Allí Reguero está bruchando con Erbitti. La pelota es de Lanús en la mitad de la cancha. Sobre el sector izquierdo. Completando la disposición de los futbolistas de Lanús, además de los cuatro defensores. Ayala suele cerrarse para ayudar un poco a Fritzler. Queda Pizarro a la derecha. Reguero a la izquierda. En el centro Pereira. Y Castillejos de punta. En una especie de 4-2-3-1 para que se entienda más claramente. El lateral cedido por Somoza. Desde el sector izquierdo. Velázquez. Que se quiere la mente contra el área. Ayer la venía pidiendo Pereira. La pelota la tiene Pereira. Así que Pereira. Fritzler. Muy lejos. Sin embargo le entró Fritzler. Para mí. ¿Vos sabés que estaba habilitado Pereira? Parece que sí. Otra vez Fritzler tomando los rebotes. O por lo menos apareciendo muy claro. No hay presión de boca sobre Fritzler. Le queda lejos. Erbitti estaba habilitado. Le queda lejos Erbitti. Por supuesto también a Somoza que tiene que cubrir. La retaguardia. Entonces Fritzler juega con comodidad del partido por ahora. Allí estaba intentando bajar esa pelota a Beatriz. No hubo falta. Dice el árbitro. Pizarro era el que estaba metiendo ese pelotazo. Este es Schiavi. El capitán de Boca. El otro capitán es Maxi Velázquez. La tercera izquierda del club Atlético Lanús. Beatriz. Que quiere pero que no puede. Ayala. Hay soledad por eso. Este es Pereira. Sigue Pereira. Se viene Araujo. Nuevamente Pereira. Allí va Pereira. Sigue Pereira. Hubo falta Derbitti. Sabes que hay dos cuestiones que tienen mucho que ver con lo que marcaban ustedes en el comentario. Primero que Falcione le gritaba a Somoza. Cuidado con la segunda pelota. Inmediatamente le hizo el comentario a Pico. A su ayudante de campo de la posición de Pereira. Es que la posición de Pereira no es determinante solo por la posición de Pereira. Sino porque está jugando con mucha naturalidad. Es muy flexible el medio campo de Lanús. Por eso no lo dije convencido del 4-2-3-1 porque es insuficiente como descripción. Hay otros movimientos que a veces descomponen esa línea. Allí estaba metiendo Erbitti. El que se viene es Juan Manuel Sánchez Miño. Aquí está el gordo. El gordo con quien con Beatriz. Estas imprecisiones hace que Lanús tenga la pelota con Fritzler. Se viene corriendo Castillejos. Atento. Muy atento quise decir. Está Matías Caruso. Allí está el toque de Erbitti. Clemente. Erbitti le dice que tiene que hacer. Clemente no le da ni 5 de pelota. Aquí está Erbitti que había recibido de Sánchez Miño. Nuevamente la tiene Caruso. Y ahora la tiene Schiavi. Se viene proyectando Albin sobre el sector derecho. Baja Rivero para pedir esa pelota. Le niega el juego en la mitad de la cancha. Termina con el pelotazo. Toma ahora. La peinó. Y Yatri para que la tenga Sánchez Miño. Sánchez Miño. Yoruba Tanera. Decía algo por favor. Antes que me caliente decía algo. No tiene la posibilidad de jugar un primer pase de defensa medio campo. Boca hay mucha presión. Y muy buena. Muy eficaz por ahora de Lanús. Sobre los 4 mediocampistas de Boca. Termina con un pelotazo de Schiavi. O de Caruso. Buscando a Viatria y Guasilva. Había posición adelantada. Correpondido. Tiro indirecto. Primera indicación de Guisermo. Mauri a Pereira. Cuando agarré la pelota rápido. Por afuera a Regueiro. Depende de la posición. Porque como bien dijo Fernando. Le ganan bien las espaldas a los mediocampistas de Boca. Y están de un lado para el otro. Inicia para Brisa. Sí, sí, sí. Él arranca. Por lo menos no se ha tirado a la derecha como en otras ocasiones. Su puesto original es ese. De media punta. Señoras y señores. Se viene. Ay, no pudo alcanzar esa pelota. Sí, viene el cierre de Araujo. El que no pudo alcanzar fue Silva. Bien dije. Aquí baja para conectarse Jatiché. Con el fin que había tocado la pelota. El que ganaba era Pizarro. Mirá que bien lo estaba haciendo. A ver cómo termina. Salva. A Caruso no salvo un Tari. Allí tocaba. Beatriz se viene. Silva. Y Beatriz que va. Que cierra el cupendo de Velázquez. Él fue el que salvó a la noche. La pelota ya la tiene. Allá la descierto de Velázquez. El manual de cómo cerrar. Perfecto lo que hizo Velázquez. Ahora, mirá cómo Boca es capaz de molestar a cualquier equipo. Aún sin tener juego. Aún sin elaborar. Y con un despeje del arquero. Apremiado saliendo de su área. Beatriz Peina para Silva. Suficiente para armar casi, casi una situación. Son dos bestias lo que tiene. Como hombre de punto. Sí, obligan mucho. Y a veces se generan las situaciones independientemente de la producción del equipo. Así es. ¿Quién te gusta más? ¿Viatri o Silva? Que el gilopo te metí, ¿no? Es que el lío, ¿no? Vamos a ver la jugada anterior. Y ahora te describo. Despeje de Ustari. Un despeje apremiado. Peina Ustari. Yo creo que Ustari es más completo. Ahora me voy a decir. Y Silva devuelve la pelota adentro. Bueno lo de Velázquez. Ahora me voy a decir que Beatriz más te... Ya lo dije. Sí, sí, sí. Creo que Beatriz es un poco más completo. Pero son gustos personales. Por eso le pregunto. Sí, sí. Creo que Beatriz tiene una cantidad de recursos... ...que merecen que se destaquen. Frente de la pelota está Matías. El juego Caruso. Allí va Caruso. Viatri. Va Silva, va Silva. Zurdazo. Silva. Marquesí. Señoras y señores. Se despertó Boca. Se viene el tiro de Quina desde el sector izquierdo. El que acomoda la pelota es el golo. Sánchez Minho. Se viene Estiabi. Se viene Caruso. Se viene también Somoza. Dos para la contra. Deja. Lano. Tres marcan en ataque. En Boca. Allí llega el centro. Somoza que quería pero que no podía. El RPG hace que la tenga otra vez Sánchez Minho. Llegará en el centro. Estiabi que está soñando. Silva que también quiere. Pero que no puede por allí. Estaba corriendo Beatriz. Silva sigue esperando en el área. Caruso también, Caruso también, Caruso. Posición adelantada. Es lo que está marcando el señor Diego Romero. ¿Verdad? Que es el que marca el ataque de Boca y la defensa de Lanús en este primer tiempo. Otra vez. Con un recurso que se sabe va a ser Boca. Y sin embargo no lo puede evitar. Toma todos los recaudos de Lanús. Va Vizcarrondo que es el mejor cabeceador con Beatriz. Pero pierde. Queda el otro central contra Silva. Y le gana la posición. Aún tomando todos los recaudos a veces. Hay situaciones imposibles de controlar con eficacia. Le pasó en esta oportunidad a Lanús. Hablé recién de Diego Romero. En el otro sector está Alejo Castanjo. Con los que avanzan y tratan de atacar en Lanús. Y con los que defienden en Boca. Por allí aparece Regaídeo. Regaídeo. Se le fue la pelota al Yorugua Regaídeo. Dos uruguayos y un paraguayo en Lanús, ¿no? Sí, señor. Y un venezolano. Claro. Cuatro tranjeros. Allí está Fritzler. Jugando la pelota. Encontrándose con Pizarro. Fritzler que estaba luchando y perdiendo con el Vítico. El que mete el pelotazo de zurda es Albin. El anticipo había sido del jugador izquierdo. ¿Cómo lo bajaron a Pérez? No, no. Pérez no cae, ¿no? Sí, el Vítico pide perdón. Pide disculpas. Piden asistencia para Mauricio Ernesto Pérez. Pelotazo tremendo en la mandíbula. Los hinchas de Boca están en ese sector. Pero hay una situación que es interesante mostrar. Mirá, Fera, esto hacía... Las dos puntas son hinchas de Boca. En el medio, libre el escudo de Lanús. Sí, llamativo. Muy llamativo. Porque hay un pulmón separando a la propia hinchada de Boca. Aquí algunos dicen que para que no pisen el escudo de Lanús, no creen. Debe haber otro motivo de seguridad. ¿Qué decís? Son todos de Boca. O son todos de otro equipo. Bueno, pero... ¿Qué razón puedo ver? Y bueno, a veces hay facciones internas. No sé, no lo sé. No quiero decir algo que no sé. Está, por lo que se ve desde acá, está Grogui Pereira. Se está moviendo Valeri. Claro, porque fue un pelotazo realmente muy fuerte. Valeri ha perdido la titularidad en este equipo. Sí, sí, sí. Definitivamente. Pereira es el goleador. Definitivamente no diga que falta mucho para que siga el campeonato. Che, bueno, hasta ahora. Si te bolsa, pará. Yo lo sigo a usted y usted me mata. No, yo no te maté. Yo te estoy diciendo que ahora, por ahora... Bueno, es su frente. El otro día lo escuchaba en una entrevista... Además con pelusas no te metas. ¿Qué te pasa? A Barros Esqueloto decir que esa fue hasta ahora la decisión más importante que ha tomado como entrenador. Que no es sencillo. Y que la respuesta de Valeri fue la de un profesional 100%. Allí viene un nuevo pelotazo del jugador Albino. Y que peinaba la pelota de la Silva. Venía el balón para Viatri. Viatri, Viatri. Y la revienta Vizcarrondo. Esquiavi. Y metiendo de cabeza Fritzler era el que estaba devolviendo. El que corre Catillejos. El que estaba llegando justito era el jugador Caruso. Qué bien que la panó Pizarro. Se viene Pizarro, se viene Pizarro. Catillejos adentro, Catillejos adentro. Esquiavi. Despejando Clemente que llega. Sin embargo, Carlitos Araujo que gana. Carlitos, Carlitos, Carlitos. Tiene que ser del arquero. Arriba. Va bien arriba Octari. Sabe que le encanta a Oscarcito Octari el básquet, ¿no? Tiene la técnica del salto del básquet. Pero va y juega. Habitro arquero que era jugador de básquet. Carlos Goyen. Exactamente. Gran cortador de centro. Ex arquero de Independiente. Allí la pelota la tiene Erbiti. Somoza. Solito sobre el sector derecho, Albín. Lo vieron. Albín, el que baja para marcarlo es recaído. Sigue Albín. Por allí estaba apareciendo Rivero. Este es Somoza. Aquí va Somoza. ¿Qué hará Somoza? Hace el Erbiti. No. Prefiere meter el pelotazo para Sánchez Minho. Y por eso Araujo te pega sin ningún tipo de inconveniente. Está con 11. Lanús volvió a perder. Le agradezco su atención, Rodrigo García. Muy gentil. Aquí otra vez Silva. Sánchez Minho con la zurda. Sánchez Minho. Sánchez Minho. Sánchez Minho. Asegura con quién. Con Clemente. Allí va Clemente. La estaba metiendo para Silva. Muy bien otra vez Araujo. No tiene nada que ver con él. No, no, pero está bien. Está bien en defensa y en ataque por ahora el lateral. Y este que estaba jugando con Clemente. Mirá que pelota le puso Silva. Otro cierre bárbaro de Velázquez. Los laterales están bien. Ahora ha bajado la intensidad de Lanús. Sí. Le ha concedido la posibilidad a Boca de jugar en su propio campo. Ahora empieza a administrar algunos tiempos del partido que en el comienzo eran del local. El aliento es para Lanús. La pelota se fue lateral en terreno. Granate para Boca. Mirá como gritan los de Lanús. Ahí lo tenés. Mirá lo. Mirá lo que son. Clemente Silva. Sánchez Miño. Creo que ellos ponen como con la mano. El rebote lo ayudó. Por eso la estaba recuperando. Alvin. Rivero viene acompañando. La pide Rivero. No le da bola. Falta. Tiro libre para Boca. Así es, Cordo. Así es. ¿Qué dice Falcione todo esto, che? Ahora, justamente le está dando una indicación a Sánchez Miño para que se cruce toda la cancha para tirar el tiro libre. Ajá. No es la primera vez que cruza toda la cancha y mete la pelota como con la mano, con su zurda, sobre el ario. Si no, que te lo diga Burdillo. Señoras y señores. De cabeza busca Boca. Ya llegó Somoza, que está conversando con Beatriz. Ya está el pelado Silva. También en el área. Quiere Boca. Llegó también Caruso. Al centro. Lo vienen agarrando a Caruso. El espeje. Mirá Rivero. Mirá Rivero. Allí va Rivero. Rivero mete el centro. El espeje había sido del jugador. Izquierdos. Falta. El Rivero. Ha crecido Boca. Lo ha empujado a Lanús. Están muy cerca del área de Marquesín. Y eso con Boca es peligroso. Tal vez no tiene asociación o elaboración demasiado prolongada de la jugada. Con un poquito de agua. Gracias. Pero ya ha dado muestras de ser un equipo que cuando puede martillar, martilla. Pega y tira. Decimos Kun porque su apellido es Agüero. Por supuesto que no juega ni en pedo con el otro. Con esa pan. Apenas camina. Aquí la pelota la tiene Esquiabi. Viene apurando Gonzalo Castillejos. Este es Juan Manuel Sánchez Minio. Herbitti. Sánchez Minio. Clemente ya se vino. Clemente ya se vino. Viene para Clemente. La marca Taraujo. Vizcarrando. Sánchez Minio que está bruchando. Con Pereira. Somoza. Bueno, ¿qué pasa ahí? La revienta Caruso que no quiere Lola. Viene para Silva. Salía a buscarlo el jugador. Izquierdo. Herbitti metía para Viatre. Allí está Viatre. A mitad de camino se quedaba el jugador Vizcarrondo. Ya la tiene Sánchez Minio. El pelado quiere. El pelado va. Allí va el pelado. Media vuelta. Quiere enganchar. Quiere pero no puede. Rivero. La pelota que rebota en el jugador Velázquez. Por eso el lateral. Es en ataque. La pelota es de boca. Ya viene apurando el jugador Alvin. Por allí aparece Somoza. Casi la fan a Regueiro. Nuevo lateral. Estaba metiendo para Rivero. Lleva Rivero. No hubo falta de veras. ¿Qué es? Está lastimado el cuello. He visto el tiempo mal informado. Pero con el gordo este que dirige es terrible. Se equivocó Araujo. Se equivocó Araujo. Se equivocó Araujo. Sánchez Minio. Viatriz sueña. Viatriz sueña. Viatriz sueña. Lo de Partu Izquierdos. Aquí está Berujo. Destaco. Qué bien la hizo Arviti. Para Clemente. Va Clemente. Sigue Clemente. Clemente. Por allí aparece. Falta sobre Viatriz. Sí. Bueno. La jugada anterior se equivocó Araujo. Y después Viatriz no le hizo ningún movimiento en el área como para ir a buscar el primer palo. Con un lanús tan abierto. Era una magnífica ocasión para anticiparse y definir. Sí. Por ahí Bócar le pide prestado a Víctor Ayala. La lanús. Para pegarle en ese primer lugar. Bueno. Pero tiene a Sánchez Minio. Sí. Erviti charlando con Silva. A ver si la preparan. Habitualmente en otras oportunidades como esta de Boca. En jugada preparada con Erviti y con Silva. A ver. Sánchez Minio directo. Tengo que decir que en esa jugada preparada cuando la tocan. Permiten que salga rápido la barrera y rebote la pelea. Pasó en una ocasión la semana pasada. Exactamente eso. Tocaron para Silva. Yo creo que no había habido falta. Pero bueno. Después la pegada directa de Sánchez Minio. Nada lejos. Lo quieren sacar a Pereira. No quedó bien Pereira. Valeri se sigue moviendo. Y yo lo había observado. Lo seguí cuando reingresó al campo. Y preguntó tres veces la posición en la que tenía que jugar. Si ahí estaba bien. Estaba como confundido. Sigue mareado. Está claro. Erviti se le acercó a Pereira. Allí ingresa otra vez el doctor Donato Villani. Fue tremendo el pelotazo. Sí. Y además después cae pesadamente. Golpea otra vez la cabeza contra el suelo. Fue en el maxilar, ¿no? Le dio. Parece que sí. Sí, sí. Pero no puede seguir. Además seguramente le van a hacer algún estudio preventivo y demás. Seguramente. Diego Valeri. Ya está preparado. Hablando con Luis Guillermo Rosas. Con preocupación directamente al vestuario. Y seguramente trasladado. Lo vamos a estar informando. Número 8. Es quien lo reemplaza. Diego Valeri. No cambia nada. Bueno, sí cambian las características, por supuesto. Pero la posición. Valeri va a jugar ahí contra Somoza. En esa zona. Y desde ahí tratando de proveer a sus delanteros. Alguien que había cabeceado era Castillejo. La pelota la tenía Pizarro que estaba jugando con Regaíro. Regaíro. Le pegaba en el culo a quién? Rivero. Aquí la pelota la tiene. Izquierdos. Falta. Sobre Regaíro. Si no vi mal. Y le reclama a Biliano. Otra vez. Otra vez contra mí. Le dijeron algo a Peluso. Alcanzate a escuchar lo que le dijo Guille. La verdad que no lo escuché. Le marcaba la posición. No tenía que moverse. Allí estaba devolviendo. Es que Abbey la pelota a través de un poder de Regaíro. Que quiso pero que no pudo. El que venía acompañando era el jugador Ayala. Señoras y señores. El toque había sido de Pizarro. La tiene Araujo. Ahí la tiene Pizarro. En un instante no dirá Fer. Las modificaciones. Si es que la hay posicionales. El equipo de Lanús debido a la salida de Mauricio Pereira. En un ratito nomás. Esperaba un cachito. Allí Castillejos. Allí estaba Silva. Por aquí aparece el jugador Rivero. Va Rivero. 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 Somoza. Que quiso jugar con Beatriz. Le salió para Araujo. Allí estaba tocando Araujo. A mitad de camino Sánchez Miño. El que corre es izquierdo. Allí se abre Peraz. Que es para recibir esa pelota. Cuando venía apurando el jugador Silva. Allí está Silva. La devolución había sido del capitán Rolando Esquiavi. Allí cierra su posición el jugador Alvin. Alvin salía porque se avivó que estaba en posición adelantada Santiago Silva. Y no quiso intervenir en la jugada. Ya le va a pegar Marquezín. Allí llega el derechazo buscando la mitad de la cancha. Había tocado al jugador Regaíro. Solitariamente corría Castillejos. Otra vez Regaíro por allí. Jugaba Pizarro. Se viene Araujo. Allí va Araujo. Sigue Araujo. Todavía no tocó la pelota Valery. Pizarro. Que viene ahí sofrente a Sánchez Miño. Sigue Pizarro. 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 Allí remate. De allá. La... Arriba. Pierde la pelota. Hay casi gol. Allí viene el remate. Gol. Gol de Regaíro. Gol de Regaíro. Gol. Qué cagadas se mandaron. Ve. Gol. Gol. Gerarús. Marito. Regaíro. Dice Gerarús. Le está ganando. A Boca por 1 a 0. Newell se asegura como único líder de este campeonato. Bueno, varias cosas para tratar de observar en esta jugada. Primero, lo que hay que decir es una muy buena jugada de Lanús. Con Pizarro como este. Segundo. Vamos a ver si hay un jugador en offside aquí. No. Están todos habilitados. Tercero. ¿Hay falta? No. Cuarto. Excelente. La definición Regaíro. Todo lícito. Nada para discutir. Hay un error aquí de Ustari cuando sale. Flojo a la pelota. Sí, el que estaba apurando era Valery. Sí, y no hay falta de Valery. Apenas pone el cuerpo. Utilizar el cuerpo no es ilegal. No salió firme Ustari. Perdió la pelota y Regaíro falturó. Nada para discutir. Primero en este campeonato para el uruguayo. Valery estaba luchando. El que estaba recuperando la pelota era Rodríguez. Allí con el pecho el que estaba parando era el jugador Silva. Salió a buscarlo hasta la mitad de la cancha el jugador izquierdo. Este mismo que en este momento cabeceaba. Otra vez la tiene boca con Silva. Se viene Silva. Apura Silva. Corre Silva. Esclota marcando a Fritzler. Silva, Silva. No sabía cómo hacer para parar. La pelota la tiene Erviti. Sigue Erviti, que era Erviti. Sánchez Mio libre sobre la izquierda. Regala el balón para el jugador Pizarro. Aquí estaba Caruso. Aquí está Esquiabit. Caruso corre. Llegó. Llegó. Valery que va. Bueno, bueno. Falta. Sí. No era el mejor momento de Lanús. Perdón, Marcelo. Era un momento donde no pasaba nada en el partido. Donde se estaban prestando la pelota. No había dominador. Ninguno que jugara más o menos a la altura de sus mejores minutos a lo que va a este primer tiempo. Y en ese instante Lanús consigue una ventaja inesperada. No ha sido habitual en el Boca de Falcioni. Por eso lo remarco. De los ocho partidos que disputó atacar a Boca, le marcaron goles en siete. Rivero pedía esa pelota. El DP que había sido el jugador Ayala. Señoras y señores, por allí la tenía otra vez Ayala. Mirá cómo corre Regaíro. Sigue Regaíro. Regaíro. Albino lo puede parar. Por adentro Valery ya estaba esperando el centro. En el área se habían metido Castillejos. Valery más retrasado. Ayer el lateral que venía apurando era Belángel. La pelota latina Ayala. Ayala que se prepara. No hay que dar el espacio. Ayala. No saben que le pega bien y fuerte. Sí. Ya no saben el paraguas. Le entra. Bárbaro. Le pega muy bien. Aunque a veces le queda lejos ahora por la posición. Porque a veces tiene que retroceder demasiado. Y Boca no llega a taparlo. Es un momento muy importante desde lo emocional en el partido. Varios arqueros se mandaron macanas en esta fecha. Allí está brocheando Villatry Falta. Dice el árbitro de Pizarro. Está en el suelo Ayala. Vamos a ver otra vez el gol. Remate de Ayala. Trabado. Sale Ustari. Va a cargar. Como se puede. Pero livianamente. Valery. No hay falta de él. Salta. Cuando lo ve venir apenas se cubre. Pero nada más que eso. Se le escapa la pelota Ustari. Salva Schiavi. Y define regalos. ¿Vos sabés que si no la salva Schiavi era gol en contra del arquero? Claro. Ve con la cabeza. Señoras y señores. Quiere. Schiavi. Arquesín le dice no. Valery por aquí estaba apareciendo. Cuando le aparece el jugador Araujo. El que estaba recuperando era Clemente Rodríguez. El toque de Sánchez Miño por aquí la tiene Erbiti. Erbiti. Araujo era el que estaba tapando en la zona. Sánchez Miño la jugan bien. Por eso se viene Clemente Rodríguez. Allí está Clemente. Muy bien por Fritzler. Pizarro que estaba metiendo. Allá la de cabeza. Valery es el que tiene la pelota. Sigue Valery. Sigue Valery. Sigue Valery. El Jorua quiere más. El Jorua quiere más. Muy pasado. Por eso se saca desde el arco. Que favorece a Boca. Mi estimado Fernando Passini. Bueno. Ha vuelto al partido y se parece más al del principio. Ahora Lanús tonificado por el gol que ha conseguido. Se muestra permanentemente a Reguero. Pero independientemente de si está jugando bien o mal. Él es una oferta permanente para los mediocampistas que lleva la pelota. Es que había abajo cuando venía murando otra vez Reguero. Y está haciendo un muy buen primer tiempo Fritzler. Reguero el autor de gol fue una de las pocas veces que apareció por adentro. Sí, sí. Porque la jugada transcurrió por el otro lado. Y como él arranca como extremo izquierdo. Cuando la jugada transcurre en la derecha. Tiene que terminar acompañando al centro delantero en el área. Lo hizo muy bien. Pizarro Sánchez Miño. Ya no pudo con él. Qué caño que se morfó Somoza. Señoras y señores. Por allí estaba encantando el jugador Castillejos. Clemente. Rivero. Allí va Rivero. Rebinta esa pelota. Carritos izquierdos. Silencio en los hinchas de Boca. Siguen los cánticos. No. De los hinchas del club atlético. Lanús. Somoza. Esquiabi. Herbiti. Se viene Alvin. Allí está Alvin. Estamos llegando a los 40 minutos de este primer tiempo. Alvin. Ya voy a estar recordando quienes están en el banco. Lanús ya hizo una modificación. Valeria ingresó por el lesionado Pereira. Lastimado Pereira. Lo están atendiendo en el vestuario. Por ahora no lo van a trasladar. No creo que Lanús haga cambio. Los que están en el banco de Boca seguro que son mejores que los que están jugando. Eso pasa siempre o habitualmente cuando un equipo pierde. Herbiti. Fritzler. Que afana bien Pizarro. O sea que tiene la pelota el que empuja. Llegaba Somoza. Después Clemente Rodríguez. La pierden. Se viene Valeria. Y saque desde el arco. Que favorece a Boca. Vamos con los suplentes. Que tiene Guille en el banco. Que va a nombrar Rodrigo García Luzardi. Solamente dos podrán ingresar. Andrada. Erra Muspe. Benítez. Diego González. Romero. Y Vides. Y en Boca. Mario Cordó. D'Angelo Celay. Ledesma. Colasso Chávez. Orlando Gaona Lugo. E Invert. Silva. El único que acompaña por adentro es Ecuador Viatri. Ya también estaba subiendo. Mientras la tiene Riverio. Y ahora la tiene Herbiti. Sánchez Miño por la izquierda. Este es Alvin. Alvin. Rebotaba la pelota en recaído. O sea, el autor del gol cuando se viene en lateral lo corre. Tal cual. Allí llega al centro. El despegue había sido del jugador izquierdoza. Y lateral en ataque. ¿Cuál es el mérito? Ha atacado mucho más Regueiro. Y ha atacado muy poco Alvin. Por la presencia de Regueiro. Correr 200 metros para defender en un tiempo no le va a hacer nada. A Regueiro lo hace. Y lo ataca frecuentemente a su lateral. Tiene la pelota. Quiso ser de Viatri. Señoras y señores. Sánchez Miño. Valeri era el que estaba colaborando. Y aquí el balón no tiene Clemente Rodríguez. Rodríguez. El que viene apurando de Gonzalo Castillejos. Sánchez Miño. Mirá cómo presionan los de Lanús. Sin embargo, Sánchez Miño se la estaba llevando. Y ahora el que estaba ganando era Pizarro. Empezó bien el primer tiempo y termina bien el primer tiempo Lanús. A dolorido Guido Pizarro. Esquiabi. La pelota que venía para Silva. El que estaba anticipando era el jugador izquierdo. Señoras y señores. Intenta Boca sobre el final de este primer tiempo. Por allí aparece Erbiti. El cambio con Clemente. Sí, Clemente. Y ahora la tiene Caruso. Allí va Caruso abierto. Sánchez Miño sobre el sector izquierdo. La pelota que venía hacia adentro. Por la primera vez izquierdo. Era el que estaba despejando. Pizarro el que tiene la pelota Valeri. Que la jugaba Fritzler. El que la metía. Buen corte de Schiavi. Para que la tenga Rivero. Se viene acompañando Arvin. Sigue Rivero. Por adentro. ¿Quién está? Erbiti. Erbiti metiendo para que la perdía era Viatri. Señoras y señores. Intenta nuevamente Regueiro. Ya viene acompañando Verázquez. Allí va a venir Valeri cambiando. ¿Con quién? Con Vizcarrondo. Vizcarrondo. Se equivoca. Y por eso Boca está recuperando la pelota. Araujo contra Sánchez Miño. Pizarro con Clemente Rodríguez. Valeri ahora contra Somoza. Hay algunos instantes del partido donde tira parejas para marcar y defender Lanús en la mitad de la calle. Se venía Silva. Falta en ataque. Es lo que cobra Bigliano al ladito de la rueda. Lanús sabe de todas maneras que relajarse un instante contra Boca es peligroso. Es peligrosísimo. Darle la posibilidad de crecer a Boca es peligrosísimo. Y por ahora parece que lo sabe Lanús porque no ha perdido concentración. A veces no domina tanto la pelota. No tiene tanto el balón. Pero aún en esos momentos donde su juego no brilla, Boca no lo ha herido demasiado. Se viene Velázquez. Así está Velázquez. La pelota de poder de Ayala. Ayala. Levanta la cabeza. Lo va a pegar. ¡Ayala! ¿Cuántas veces hay que decírselo? Pero todavía no se avivaron. Le pega fenómeno. Le pega muy bien. La técnica del remate es lindo de observar en este tipo de imágenes. Acomoda la pelota. Arma el tiro y saca el disparo fortísimo. Queda con la pierna que impactó en el aire. Y vuelve a apoyar primero la pierna con la que golpeó. Una potencia tremenda. Buena colocación además. A Vélez fue el que le hizo el gol de media distancia. Se va a recuperar un minuto a pesar del cambio de Nanuz. Y el tiempo que tuvo caído y asistido. Pero ahí, ¿eh? Sí. Bueno, eso es lo que ha entendido el árbitro. Ayala, que ha dirigido bien, ¿no, Che? Sí. Y dos asistentes para vos, como anduvo Romero. Bien, bien. Y Castani. Igual. Izquierdos. Falta sobre Valeri. Al lado del árbitro, dice tiro libre para Nanuz. En campo de boca. No sé qué protesta. Caruso pide un offside. El huevo. Sí, pide un offside, pero no apareció. Señoras y señores, 60 segundos finales. Acomoda Víctor Hugo. Se levanta a la media Víctor Hugo. Que no es el nene, ¿eh? Que no es Morales. No le pega como le pega a este, ¿eh? Pega derecho. ¿Quién? Sí, seguro. Regueiro está ahí para disimular, ¿no? Una, dos, tres. Ayala. Ah, la sacaba Silva. La tiene Araujo. La tiene Lanuz. Aquí aparece Fritz. Qué bien lo hiciste Fritzler. Frente a Clemente. El centro de Fritzler. El de BG de Caruso. La última para boca en esta contra. Con quien? Con Sánchez Miño. Viene acompañando a Víctor. Víctor y sobre el sector izquierdo. Allí está Sánchez Miño. Levanta la cabeza. Nadie es libre. Ahora se viene Alvin. Aquí está Alvin. La última bola. Este primer tiempo. Qué bien la hizo Alvin. A ver cómo la termina. Sigue Alvin. En el área. Está operando Víctor y también Silva. No tiene paso para meter el centro. Buscará ese estilo de esquina. Pero se termina. Se termina hermano. Se termina. Sí. Se terminó. Pita. Mauro Gigliano. Señoras y señores. Final de los 45 minutos iniciales. Lanús. Le está ganando a Boca por 1 a 0. La Hiena Regueiro. A los 33. El único gol de este primer tiempo. Que le permite a Neuvel Solvoix. Que le ganó a Colón 2 a 1 en Santa Fe. Ser el único líder con 18. Después está Vélez. Que ya le ganó a San Lorenzo con 17. Después está Boca. Que está perdiendo con 16. Fue un entretenido primer tiempo. De a ratos. Mejor jugado. Especialmente cuando jugó bien Lanús. En el comienzo y en el final de la etapa.